Bienvenidos a Datero Illuminati, donde te brindamos pronósticos, noticias y resultados deportivos. Quédate hasta el final del vídeo tenemos regalos para hoy. ¿Quieres ganar un Parley completo? Comparte y comenta. Para esta vídeo envía el capture a más 51-921-487-932 y te envío un Parley fijo. Regalos para el día de hoy fútbol. Bayern Múnich. Ghana. Barcelona. Handicap menos uno. Cádiz. Doble oportunidad. Fiorentina. Más de 2.5 goles, contáctanos por cualquiera de nuestras plataformas. Instagram, Facebook, y Whatsapp. ¿Quieres ganar y salir de esa mala racha? Suscríbete al plan iluminado o al plan directa. Iluminada. Y si te gustó el vídeo dale me gusta así podremos llegar a más personas.